Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A través de la Secretaría de Educación del Municipio, el Grupo de Necesidades Educativas Especiales busca llegar a todas las instituciones educativas de Tuluá, brindándole apoyo a los niños que presentan algún tipo de necesidad especial en su formación académica. A través de talleres y charlas, este importante grupo quiere llegar a todos los niños que cuentan con algún tipo de necesidad especial educativa para con ello brindar una formación orientada y más eficaz a los jóvenes de las instituciones educativas de nuestra ciudad. En nuestro programa, obviamente lo que buscamos es llegar a las instituciones educativas, poder hacer un buen acompañamiento y estas jornadas que realizamos con todo el equipo se vienen realizando en todas las instituciones educativas del municipio de Tuluá. Tenemos un plan de acción para todo el año y obviamente con todo lo que nos piden los rectores y los docentes y la comunidad educativa en general, traemos un plan de trabajo para poder intervenir no solamente estudiantes, sino padres de familia y hacer un apoyo y un acompañamiento a los docentes. Esta iniciativa busca que estos jóvenes con algún tipo de problema no estén solos y tengan un acompañamiento dentro de sus colegios, pero también brindando la orientación a sus padres para que el proceso continúe en casa. En nuestro programa, obviamente lo que buscamos es llegar a las instituciones educativas, poder hacer un buen acompañamiento y estas jornadas que realizamos con todo el equipo se vienen realizando en todas las instituciones educativas del municipio de Tuluá. Tenemos un plan de acción para todo el año y obviamente con todo lo que nos piden los rectores y los docentes y la comunidad educativa en general, traemos un plan de trabajo para poder intervenir no solamente estudiantes, sino padres de familia y hacer un apoyo y un acompañamiento a los docentes. Algunas de las deficiencias cognitivas más comunes que se han observado son trastornos de tipo psicomotor en los estudiantes. Y generalmente lo que más se encuentra son problemas de deficiencia cognitiva por contexto. Se llama por contexto porque son niños que no tienen muy buena estimulación o muy buena alimentación en sus primeras etapas de desarrollo. Eso conduce a que produzca alguna deficiencia. También por falta de estímulos, hay niños que no, donde una familia no sabe leer, donde un niño no llega a una biblioteca, no tiene recursos inmediatos, eso le puede producir una deficiencia cognitiva por contexto. Estas actividades continuarán por las diferentes instituciones educativas del municipio, con jornadas que se desarrollarán quincenalmente. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!